No sé qué pensar después de todo lo que ha sucedido. Lo más gracioso fue la pelea de mi madre. Ella le dio una buena paliza a Kader. ¿Qué es lo que quieres decir con una paliza? Estuvo a punto de matarla. Es muy fuerte. Ahora sé a quién te pareces, amigo. Uno sobrevive de cualquier manera, pero ser feliz es lo difícil. Es verdad. No sé qué pasará tras esas paredes y esas ventanas, Inasi. Ninguna vida es fácil. En realidad existen personas que hacen algunas cosas para ser más infelices. No te rías, no te rías. Ay, ya no tienen nada. Si Inasi, cuando decidas sacar a Neriman de tu mente y de tu corazón, entonces ya podrás ser feliz, amigo. Nunca voy a dejar a Neriman, hermano. Nunca. Ay, no. Nunca voy a dejar a Neriman. Ahora que al fin ya nos hemos entendido, me tengo que retirar. No quiero volver a verte en mi casa nunca más. Eso depende de ti, Arcaoglu. Te lo volveré a decir. Para. Decirlo de una forma sencilla. Y que entiendas. Quiero todo mi dinero, Kerim Arcaoglu. Necesito un poco más de tiempo. ¿Más tiempo? Ese es un gran privilegio y es muy costoso. Escucha. Primero tendrías que saldar todas tus cuentas. Cada minuto que pasa está empeorando la situación. Y tu esposa es una mujer muy agradable. Una belleza. Ahora dime algo. ¿Qué vas a hacer para mantener a tu mujer segura? Aléjate de mi familia. Te pido que no me obligues a destruir a la familia tan perfecta que tienes. Ya te lo dije muchas veces. Aléjate de Neriman. Shh. Vete de aquí, maldito imbécil. Sihan, no te metas. Este es nuestro asunto. Que no te metas. Levántate. ¡Que te levantes! ¿Masid? Neriman, tú no te metas. ¿Masid? ¡Masid, no lo hagas! No te metas. ¡Masid! Neriman. ¿Quieres a Neriman, cierto? ¡Masid! ¡Vas a alejarte de ella! ¡Masid! ¡Masid! Sihan, déjame. No te metas. Levántate. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Masid! ¡Dije que te levantaras! Pelín, me asustaste mucho. Pelín, me asustaste mucho. Lo siento tanto, papá. Pero por favor, les pido que olviden lo que sucedió, porque estoy cansada de disculparme. Está bien, lo acepto. He cometido una estupidez. Está bien, cariño. Ahora debes descansar. Sabes que te quiero. ¿Masid te lo dio, madre? Yo pude haberlo atacado en ese momento. Tuve que controlarme. Pero la próxima vez te juro que no seré tan paciente, Pelín. No. No tienes por qué hacer eso, madre. No fue su culpa. Al parecer, ninguno de los dos está listo para tomar esta responsabilidad tan grande, Pelín. ¿O tú qué opinas? Tienes razón, madre. Por eso, decidí que esta sortija se quedará en este lugar. ¿Qué? Neriman. ¿Masid, qué hiciste? Él me obligó a hacer esto. No me toques, Masid. No me toques. La pelea terminó. Ahora, lárgate. No me toques, pero sí. No me toques, Masid. Sí. No me toques. ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué pasa, cariño? Hermana, ¿qué estás haciendo? Hay que devolver todo lo que nos enviaron. Es por eso que lo estoy preparando, hermana. Tiene que quedar bien. ¿Se terminó, hermana? Ajá. Se terminó. Es mejor que esto suceda ahora. Después sería mucho peor. Fue por culpa de la señora Kader. No, querida. Es por la gente que le creyó a la señora Kader. Por eso, créeme, es mejor que suceda ahora. ¿Tú cómo estás? ¿Sabes, hermana? Ya no estoy triste. Estoy bien. Y espero... muy pronto dará luz a mi hijo. Y así todo mejorará. No sé, hermana. No estoy segura. Pero sí puede cambiar. Porque aún hay esperanza. Asli... ¿Estás pensando...? Es la puerta. Hermana, ¿qué tal si Emre vino? Eh... Querida, no tienes que salir, ¿de acuerdo? Yo voy a ver quién es. ¿Estás bien? ¡Ah! Sinasi, ¿qué sucedió? No es nada, hermana. ¿Hijo? Anda, siéntate. ¡Hijo! No preguntes, madre. Fue un día de pelea para ambos. Déjame ver. No, no. Despacio. Me duele. ¿Qué sucedió? ¿Qué más? Lo golpearon. Ay... Emre, ¿y cuántas personas más golpearon a mi hermano? Emre no lo hizo. Fue Masit. ¿Masit qué? ¿Neriman es la culpable de todo esto? ¡Ah! 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 Lo tienes bien merecido. ¡Bien hecho, Sinasi! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Te da muy poco para que te conviertas en un asesino por ella! ¡Ah! ¡Te lo mereces! ¡A un lado! ¡Madre, ¿qué vas a hacer? ¡Ah! Cariño... ¿Estás bien? Sí, hermana. Estoy bien. Espera. Te voy a traer una venda enseguida. Esto es increíble. ¡Ah! Tómate esto. ¿Qué es? Analgésicos. Oye, no me duele. Ya, tómatelo. Lo lamento, Usgur. No podía ir así a casa. Si hubieras ido, tu madre también te habría golpeado. Estás muy mal, amigo. Bueno, deberías ver cómo quedó él. No puedo creerlo, Barcaoglu. Créeme, yo tampoco puedo creerlo. ¿Y qué pasó? ¿Se terminó? ¿Ya resolvieron todo? No sé. Pero te aseguro que estoy más tranquilo. Muy bien. Pero, Masit, sería mejor que te alejaras del vecindario. ¿Por qué? Bueno, podría ser peligroso para ti después de todo lo que pasó anoche, amigo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Estoy muy molesta contigo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Te quiero. Yo también Me dieron una paliza Ah, una paliza Y bien, ahora que se terminó la curación Hablaremos con la verdad, amigo ¿De qué hablas? Arcaoglu es un hombre fuerte Sinasi, por favor no me hagas enfadar ¿Por qué dejaste que te golpeara Masita Arcaoglu? No, también me sorprende Ese hombre es muy fuerte El primer golpe fue muy duro Y ya no recuerdo el resto ¿Y tú? Está bien dijimos que no te metieras Pero no que solo miraras la pelea Hubieran hecho algo Sinasi, ya no me hagas enfadar Te conozco y sé muy bien de lo que eres capaz No creas que no pude ver que adelantaste el rostro Cuando viste venir el golpe de Masit Amigo No sé de qué te estás riendo Pudiste haber matado a Masita Arcaoglu Pero no quisiste En realidad Conozco muy bien la verdadera razón Y fue por Neriman Fue por Neriman Eso ya lo sabía ¡Belín! ¿Belín? Hazer, ¿a dónde fue Pelín? No quería que se lo dijera, señora Salió hace un momento Oh, no, Dios ¿A dónde se pudo haber ido ella? ¡Tuigú! Ven Busca a Pelín Se salió de casa sin avisar Ay, es típico de Pelín Está bien, no te preocupes La buscaré No puedo creerlo Ay, Pelín ¿Qué estás haciendo? Buenos días, señora Insi Buenos días, Serivan ¿Masit ya se levantó? El señor Masit no vino a dormir ¿Él no vino? No ¿Me traes el teléfono, Serivan? Claro, enseguida Tome Te lo agradezco Sí, no hay de qué Masit ¿Dónde estás, hijo? Buenos días Buenos días, Saika Pelín, bienvenida Deseo que se mejore ¿Qué sucede? ¿Alguien está enfermo? Trae las órdenes de la semana Y también quiere un café Y también quiere un café con leche Señorita Tal vez quiera saber esto Ayer Masit fue a nuestro vecindario Masit fue a ver a Neriman ¿No es así? En realidad eso no es todo El señor Masit tuvo una pelea con el pretendiente de Neriman ¿Cómo estás? ¿Ya preparaste el nuevo horario, Farie? Sí, ya lo hice Está bien, dáselo a los alumnos También preparé la lista de libros que necesitan Tienes que ir a comprarlos hoy De acuerdo ¿Sinasi aún no ha llegado? Aquí estoy ¿Y ahora qué te pasó? No es nada Ya dame los horarios, Farie No, no darás clases así Te peleaste, ¿cierto? Déjame adivinar Neriman fue la culpable Ruya, ya no empieces Déjame recordártelo, Sinasi Esta es una escuela No permitiré que los alumnos te vean golpeado Sanará en unos días Voy a dar clase No, no darás ninguna clase Farie, pon un anuncio, ¿sí? Se busca profesor de música con experiencia El señor Sinasi será el director ahora No un maestro Ese será tu cargo Por supuesto, cuando no hayas peleado Te felicito por la pelea que tuviste anoche con Masit, Sinasi Le reclamas al hombre equivocado Yo no comencé esa pelea Si te hubieras mantenido alejado de nosotros Nada de esto habría pasado, Sinasi No importa lo que te diga, ¿no es verdad? Soy responsable de todo No importa si golpeo o me golpean Escucha, Sinasi No sé qué es lo que te pasa Pero debes dejar de pelear con la gente, ¿de acuerdo? ¿También le dijiste eso a Masit? No, esto se ha vuelto un hábito Para ti siempre soy culpable Neriman, escúchame Estaba sentado tranquilo con Sihan Masit fue a atacarme Ahora dime algo ¿Sabes la razón por la que lo hizo? Burcu, dile a Masit que venga a mi oficina Bueno, el señor Masit... Él aún no ha llegado, Kerim También lo estoy esperando Oye, Pelín ¿Por qué estás aquí, linda? Deberías estar descansando No, estoy bien, Insi, gracias Hoy hay una reunión importante Te recuperaste muy rápido, Pelín Me alegra demasiado Pelín ¿Masit te ha dicho alguna cosa? ¿En dónde está? No lo sé Pero seguramente vendrá en un momento La reunión que tendremos hoy También es importante para él No lo sé ¿Cuál es? No lo sé Prophet No lo sé No se Volv Truth No lo sé No lo sé Y cosa Nos vemos en la compañía. Si puedes levantarte. ¿Aquí se encuentra la señora Sera? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué están buscándome? Hay una queja en su contra. Debe venir a la estación de policía. ¿Una queja? ¿Quién se quejó de mí? Esto debe ser un error, ¿verdad, Nazahar? Eso lo aclarará en la estación. No he hecho nada. La culpable es ella. Llámenla. Todo fue su culpa. Pelín, ¿podemos hablar un momento? Claro. Sí, te escucho. Sé que has tenido días difíciles, pero no te preocupes. Todo estará bien. Hablé con mi hijo. Está arrepentido. Seguro regresará. Creo que debes tranquilizarte, Kerim. Estoy consciente de que actúas solo por tu propio bien. No soy estúpida. Estoy al tanto de todo. Sé que no le gustaría más ir a ver a su padre rogándome en este momento. Pero no temas. Seguirás trabajando en la compañía. No te pasará nada. Todo seguirá igual en este lugar. Gracias por tu comprensión. No es por ti. Sabes que lo estoy haciendo por Masit. Y no recuerdo ninguna otra cosa, señor oficial. Permítame que se lo diga, señora. La señora Kader vino a traernos un reporte del hospital. ¿Quiere que se lo muestre? ¿Hizo sufrir mucho a esa mujer? Oiga, ella ha difamado a mi familia oficial. ¿Usted también estuvo ahí? ¿Qué son esas marcas en el rostro? ¿Ayudó a su madre a golpear a esa mujer? No. Esto pasó en otro lugar. Mi hijo no estaba ahí. Yo le pegué sola. Ah, bravo. Al fin decidió confesarlo. Madre. No fue a propósito. Oiga, ¿qué quiere decir? Solo la empujé un poco, pero ella también me golpeó. Voy a presentar una queja oficial. Me voy a quejar de esa mujer. La señora Kader se metió con mis hijos. Yo también soy víctima. Dígame en dónde recibió esos golpes. Se pelearon en el vecindario y los quise apartar. Bueno, no parece que eso haya sucedido. Comisaría del distrito. ¿Qué pasará ahora, Zina, si van a meterme a prisión? Madre, siempre me dices, debiste pensarlo antes de pelearte. Bueno, ya me tengo que ir. ¿Y a dónde vas, Zina, si no me dejes? Haré algo importante. Nos vemos en la noche. No temas, Sultana Sera. Nadie la meterá en prisión. No llegues tarde esta noche. Bueno, eso ya lo veremos. Nos vemos luego. Nos vemos. Nezahad, ¿qué quiso decir con eso de que llegara tarde esta noche? Ay, no lo sé, madre. Tal vez se quede con Sihan toda la noche. Anda. ¿Qué te dijo el tío Faiz cuando saliste de noche? A mí no me dijo nada, Farije. Pero estoy segura que a mi tía sí. Aún yo no he visto a nadie. Ay. Eso es amor. Neriman, voy a escribirlo. Ah, sí, me pregunto qué vas a escribir. Estás enamorada de Masit. Bueno, yo nunca he dicho que no esté enamorada de Masit. Está bien, entonces lo cambiaré. Masit va a ser en este momento... Masit está llamando. Espera. ¿Hola, Masit? Hola, hermosa. No he podido llamarte, lo siento. Así fue mejor. No tenía muchas ganas de hablar contigo. No voy a olvidarme de esa pelea en toda mi vida, Masit. Neriman, necesitaba hacerlo. No quiero que nadie se interponga entre nosotros. Y esto lo deja claro. Tú solamente eres mía. Escucha, cariño. Estoy afuera. ¿Viniste a buscarme? ¿Qué dices? ¿Estás aquí abajo? Así es. ¿Puedes salir de casa? No, Masit, no puedo. Por favor, ¿podrías irte de aquí? Anda, Neriman, ya sal. Ya. No me voy a ir, Neriman. Aquí te espero. Masit, por favor, vete. Te repito que no voy a salir. Ah, está bien, cariño, subiré por ti. Está bien, mi cielo. También te quiero. Masit, te dije que no. A partir de ahora, lo único que dirás es sí. Cada sonrisa será un está bien. No iré, Masit. ¿Está bien? Me colgó Farijé. Claro, Neriman. ¿Por qué no quieres ir? Porque tengo miedo, Farijé. Tengo miedo de que Masit y Sinasi vuelvan a encontrarse. ¿Me entiendes? Está bien, querida. Ya tienes razón. En fin, tal vez se vaya cuando entienda que no iré, ¿verdad? Se irá, Neriman. Se irá. Pero se enojará mucho contigo. Ahora no puedo ir. Amigo, hice muchos preparativos. Ay, por Dios. Hemos pasado unos días muy malos. Tengo algo que hacer. ¿No puede ser otro día? Tal vez te sorprenda. Escucha, si estás haciendo algo y no me lo dices, te daré una buena paliza. Sihan, yo sé que mañana te sorprenderás. Pero también sé que entenderás que tuve razón. Solo no preguntes el motivo. No te preocupes, no lo... Farijé, seguramente lo estás haciendo por Neriman. Sí, es por ella. Sinasi, hola. Ay, no, por Dios. Ay, no, por Dios. Ay, no, por Dios. Ay, ¿qué sucede? ¿Te arrepentiste? ¿Eso es? Quiero saber si se fue o no, Farijé. Ay, estás loca. Eres muy obstinada. ¿Y Masit no lo es? Es insistente. Jamás se ha dado por vencido. ¿Qué no lo has notado? Silencio. Llamada de Neriman. No responde. Por supuesto que no. ¿Crees que él va a ser muy paciente contigo, verdad? Pues yo tampoco hubiera respondido, Neriman. Incluso te haría suplicar. Muchas gracias, Farijé. No, es que no entiendo por qué no quieres salir. El pobre hombre enamorado ha venido a verte. Farijé, es porque Masit y Sinasi tuvieron una gran pelea. No quiero que ellos dos vuelvan a encontrarse, ¿me entiendes? Pero claro, tú tienes mucha razón. Por supuesto que la tengo. ¿De qué hablas, Neriman? Estás loca, ¿verdad? Tendrás un desayuno con Masit en la tienda mañana. Seguramente ahí van a platicar. Después irán al restaurante de pescado que te gusta. Vas a bailar en los mejores lugares de Estambul, ¿no? El hombre insiste en verte fuera de tu casa. Y sé que tienes razón. Sé que tienes muchas cosas que hacer. Pero este hombre es imprudente e insiste porque él solo quiere verte. ¿Podrías callarte? No me callaré, porque esta vez digo la verdad. Sinasi, responde tu teléfono. ¿Dónde te escondes? Ay, qué buena canción. Es excelente. Nos enviaron a la estación de policía otra vez. Definitivamente esta vez no podré salir. Dime qué es lo que ha hecho mal, Nezahad. Madre, ¿podrías calmarte un poco? No puedo hacerlo, no puedo. Yo seré la que estará en prisión. ¿Cómo me calmaré? Ya, encontraremos la forma, pero no exageres. Sinasi no ha venido y ya me preocupó mucho. Cada vez que lo necesitamos, decide desaparecer. Seguramente está con Neriman. Sinasi, nos ha arruinado y todo por culpa de esa maldita chica. Nezahad, dime qué es lo que haré ahora. Debiste haber pensado en esto antes de golpear a Kader. Ay, debe haberla asesinado. Ay, ambas son iguales que sus hijos. No resuelven los problemas hablando. Ustedes solo quieren golpear, agredir y hasta matar. Lo que tú dices es mentira. No somos iguales. Y escúchame bien. Esa maldita Kader rompió su promesa y lo que quieres es agradecerle. ¿Por qué actúas de esta forma? ¿Qué te sucede? El compromiso está arruinado, arruinado. No te lastima. Yo... ¿Qué yo? Abriré la puerta. Nezahad. Dios, ayúdame. Kader rodo por las escaleras por accidente. Ay, Dios, tienes que protegerme de la prisión. Zijan. Nezahad, lamento molestarte a estas horas de la noche, pero ¿llamarías a Sinasi? No está aquí. Creímos que él estaba contigo. No, yo estoy solo conmigo mismo. Está bien, está bien, calma. Yo voy a encontrarlo. Muy pa' la primera vez. ¡Vamos, ok! Amén. Asit. El número que usted marcó está fuera del área de servicio. Buenas noches, Yensi. En verdad, lamento molestarte hasta ahora. Pero mañana tengo una reunión muy importante con Masit y olvidé avisarle. Su teléfono está apagado. ¿Crees que tú...? Masit no se encuentra en casa, Pelín. Todavía no ha llegado. Por cierto, ¿cómo estás, hija? Estoy mucho mejor. Un paso a la vez por el momento. Yensi, cuando veas a Masit, ¿podrías decirle que lo llamé? Sí, buenas noches. Me molesta que estés tan calmado, Kerim. Masit no ha venido a dormir en dos noches. Y hoy no fue a trabajar. ¿Acaso no estás preocupado? No lo estoy. Estoy muy seguro que él planeó esto. Seguramente él quiere darnos una lección. Ve a tu habitación, Yensi. Tu hijo regresará mañana. No, 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 no. ¿Sientes culpa por no haber salido? Neriman no pudo creerlo. Ese hombre vino a verte y no piensas bajar a verlo. ¡Qué inconsciente! Es increíble. Hola, dígame Pelín. ¿Masit y Neriman están juntos otra vez? Neriman está aquí. Y Masit está afuera. Vino a visitarla a nuestro vecindario. ¿Estás muy segura, Saika? Muy segura, señorita. Pero Neriman no ha salido a verlo. Tal vez porque es muy tarde. Ah, en verdad está demente. Esa chica está tan obsesionada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!